¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana os traigo una idea super chula que creo que os puede solucionar la vida un montón de veces. Vamos a arreglar un reloj viejo que teníamos haciéndole las correas muy fácilmente con macramé. Creo que el resultado es super bonito, además es una correa muy muy cómoda y que se puede hacer en un ratito, así que espero que os guste tanto como a mí. Bueno, pues lo primero que necesitas obviamente es un reloj viejo, en mi caso tengo este que se vea roto la correa. Para hacer esta correa vamos a usar el nudo Feston, te lo voy a explicar con coloritos para que lo veas bien. El colorito rosa, este no lo vamos a mover nunca y el nudo consiste en lo siguiente. Tienes que poner el primer hilo hacia arriba, pasándolo por encima del rosa, lo pasas a través de ese agujerito y tiras fuerte. Repites, lo pasarías por encima del rosa, meterías el hilo a través de ese bucle y tiramos fuerte. Esto es el primer nudo Feston. Ahora cogeríamos el segundo hilo y tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Lo ponemos por encima del rosa y lo pasamos por entre medias de ese agujerito. Tiras fuerte y tienes la mitad hecho. Lo repetimos para arriba y entre medias de este agujerito. Y al tirar fuerte tendremos completo el segundo nudo Feston. Hay que anudar dos veces cada uno de los hilos que tengamos y siempre, siempre sobre el rosa. Recuerda, no es el rosa el que se anuda, sino el resto. Y ahora tendríamos que mover ese rosa hacia el otro lado, porque vamos a seguir anudando solo que al revés. Fíjate bien, tienes que coger el primero de la derecha, el que acabamos de anudar, y lo vamos a anudar al revés. Igualmente lo pasaríamos por encima del rosa y lo meteríamos a través de ese circulito que nos queda. Y lo repetiríamos para terminar el nudo Feston. Como ves, es el mismo nudo solo que hacia el otro lado. Siempre, siempre hay que apretar muy bien y mantener ese nudo rosa lo más horizontalmente posible. Te lo repito, cogemos en este caso el segundo hilo, lo pasamos por encima del rosa y lo metemos a través de ese agujerito que nos queda. Apretamos bien y repetimos una segunda vez. Así. Y ya tendríamos el segundo nudo Feston. Y seguiremos con el resto de los hilos hasta completar esa línea. Practica muy bien este nudo antes de ponerte a hacer la correa. Lo primero, protege tu reloj con algún tipo de cinta para que no se te raye. Y vamos a ponerle los hilos. Lo vamos a hacer con un nudo alondra. Es un metro de hilo doblado por la mitad. Lo metemos por la rendurita que tenemos entre lo que es el reloj y ese palito. Y fíjate, metemos el resto del hilo por ese bucle que hemos creado y tiramos. Eso es un nudo alondra. Te lo repito. Doblado por la mitad, lo metemos por el agujerito ese que tenemos entre medias. Y a través de ese bucle vamos a meter el resto de la cinta. Al tirar tendremos el nudo alondra. Yo lo he hecho con seis hilos, que son doce cabos, porque los doblamos por la mitad, recuerda. El primer hilo de izquierda es sobre el que vamos a anudar. Recuerda, ahora ya no es rosita, es negro porque lo quería hacer así en mi correa. Pero vamos a anudar exactamente igual que os he explicado al principio del vídeo. Vamos a tener que hacer el nudo feston con los doce cabitos que tenemos. En este caso, yo tengo doce, tú tendrás los que necesites. Y bueno, recuerda que cada nudo feston se te debe de hacer dos veces para que te quede un nudo. Si no, sería medio y no te va a quedar igual. Recuerda, dos veces. Y lógicamente, pues eso. Lo repetimos con todos los hilos que tenemos hasta completar la primera línea. Y cuando hayamos llegado a la derecha, pues vamos a devolver ese primer hilo que teníamos hacia la izquierda. Y vamos a seguir anudando nudos feston, pero al revés. ¿Cómo vamos a seguir? Pues cuando lleguemos a la izquierda, volvemos el primer hilo hacia la derecha y seguimos anudando. Después de hacia la izquierda y seguimos anudando y así sucesivamente. Mídete muy bien la muñeca para conseguir el largo que necesitas. Cuando lo tengas, fíjate, en mi caso, como tengo un cierre más pequeño, he tenido que hacer un estrechamiento en el tejido. Te voy a explicar cómo se hace por si tienes este mismo problema, pero si tienes un cierre más grande, no lo necesitas. Bueno, lo primero que vas a hacer, como siempre, es que ese hilo que hemos estado pasando de un lado para otro, lo vas a pasar al lado que le corresponda. Y en este caso, el primero que tendrías en el lado que estés haciendo, pues lo tienes que apartar y ya anudar normalmente con el resto de hilos, pero ese que hemos apartado no lo vamos a usar más. Cuando llegues al otro lado, ese mismo hilo lo vas a devolver al lado que le corresponda, vas a apartar el que esté en primera posición y el resto los vas a anudar normalmente. Cuando llegues al otro lado, pues igual, lo devolvemos al lado que le corresponde, apartamos el que está en primera posición y el resto los anudamos. Seguramente ya hayas pillado cómo va esto de los estrechamientos, es súper fácil, ¿verdad? La cuestión es hacer esto tantas veces como necesites para poder meter tu tejido a través del cierre que tengas. Cuando hayas terminado, lo que tienes que hacer es cortar los sobrantes. Tienes que quemar muy muy bien esos extremitos porque la base plástica de este hilo se derrite y hace de tapón. Te aseguro que tienes que darle mucha traca a este tejido para que se deshaga. Y finalmente vamos a pegar el cierre con un pegamento bueno, en mi caso el Hasulitz, que es el mejor que conozco. Y yo me he ayudado de unas pinzas para meter muy bien ese extremo de la correa de mi reloj. Y cuando se nos haya pegado ya puedes usar tu reloj. Te recomiendo este tipo de cierres, son súper cómodos de poner y quedan muy bonitos. Si te ha gustado el vídeo déjame un súper like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!